Ay, luna perdonita, dile que me has visto tú Llorar de amor, luna, luna, luna Y haz cabelera, ven dile a mi chinita Nena, no olvides que no pierdas Dile que me muero, de tan ropa de ser Dile que a mi lado, de mi amor Ay, luna perdonita, ven las noches con tus guayas Mi bebé, ay, luna perdonita, dile que me has visto tú Llorar de amor, luna, luna, luna Y haz cabelera, ven dile a mi chinita Nena, no olvides que no pierdas Dile que me muero, de tan ropa de ser Dile que a mi lado, de mi amor Dile que me muero, de tan ropa de ser Dile que me muero, de tan ropa de ser